buenos días bonbonsura para todos los yontalexistas yontalexistas yontalex y como va mucho trabajito ahorita en diciembre cuente mucho mi amor tocando en toda parte la semana estuvimos cantando en la armada de un pesebre en el arreglo de una instalación navideña en una de pila de sobaco estuvimos haciendo una manoseada en Transmilenio y ahorita acabamos de salir de un toque en una cancha sintética y que tal cuente de verdad pero super porque entonces no está dejando de facturar centrando la platica no no diga su primo no digas lo que luego saben a decir que no extravagante que es que no está trabajando por la papita estamos trabajando obvio si 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 pero no extravagante no es extravagante porque porque me va bien pero porque lo dicen extravagante a ver cuente extravagante porque Carlitos un abrazo hermano la verdad que en la calle la me da más que no que extravagante que porque mandé a traer un costurero de Italia para que me cosiera un huevo ah cual huevo con H o con G un huevo ah huevo que extravagante que porque me hice poner anestesia local para cortarme las uñas ay no no si se te has pasado nooo digamos que no se hacen sus lujos si si cuando compro algo no digo que le bajen al precio sino que le subo un poquito pues eso usted tiene mucha plata está facturando mucho a un gustico chinuno de edad ajá si jajajaja venga yo talo si 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 ya se lo voy a preguntar tiene algún espacio en su cuerpo en la piel para hacerse algún tatuaje nuevo si tiene un espacio en su cuerpo Pues estoy pensando, sinceramente, en tatuar a mí un centro de mesa, vamos a ver si se puede tatuar esta demanda, pues sí. Yo sé dónde se lo podría tatuar yo. En el centro de mesa. Ya tiene tres patas para ese centro de mesa. No, pero ¿sabes qué? Antes he esbomado como con el ciclismo. ¿Sí? Estoy esbomado con el ciclismo. Yo creo que me voy a tatuar la ruana de Nairo. ¿La ruana de Nairo? ¿Y dónde? ¿Dónde se la va a tatuar? No, pues vamos a ver dónde me cae espacio. El caso es que ella me tatué la lana. Yo creo que de aquí a mañana me tatúo el hueco. ¡Valeciendo!